Miren que queda la aeropuerto acá en la zona 13, sí, ahí sigue en la zona 13, en la zona 13. Ahorita vamos para el zoológico. Ahorita vamos para el zoológico. Ahorita vamos para el zoológico. Ahí como que son, ya tú sabes, rinconcito de amor. Ahorita vamos para el zoológico. ¿Cómo te sentís, Fernando, en Guatemala? Pues la verdad me siento bien andar acá en Guatemala, conociendo muchos lugares, muchos lugares típicos, artesanías. Gracias. Ahorita vamos para el zoológico. 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 te piden la mascarilla pues hay que comprar hola bien bonito aquí abajo zoológico la aurora de guatemala por primera vez visitando el canal de alex blog aquí andamos con el renegón de alex y 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 así que no te lo pierdas más adelante podemos saber que podemos ver que podemos encontrar en la aurora y y aquí están todos los que colaboran para el parque existe gracias a la asociación de guatemala historia nacional no todos estos son los que patrocinan lo que es el parque así que vamos a ver que podemos ver más adelante nosotros pierdas gracias bueno gracias